Aunque ya estaba demostrado últimamente como factor de riesgo, la obesidad, diría yo en los últimos 10 o 15 años, ya se estaba demostrando como factor de riesgo para trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar. ¿Por qué? Por el cuadro inflamatorio que produce la obesidad. Pero esta enfermedad, el COVID, ha cambiado la medicina en cuanto al tema de la carga de inflamación que genera en el organismo. Entonces, si un paciente obeso con una inflamación moderada, con un PCR poco elevado, se tenía que hacer PCR ultrasensible para ver riesgos cardiovasculares, etc. Te generaba riesgo de embolia pulmonar o riesgo de trombosis venosa. Esta descarga inflamatoria que produce la infección por COVID genera más cuadros de coagulopatía. Inclusive hay un término, no recuerdo exactamente cómo es el nombre en inglés, pero coagulopatía asociado a esto está descrito también. Y es lo que les decía hace un rato. Tener un estado protrombótico tan severo que no es un solo coágulo, como ven acá. Esta es una foto. Ustedes ven los videos y los trombos son múltiples. No solamente es este. Son varios por acá, varios por acá. Entonces, lo que a mí me servía como tratamiento de embolia pulmonar con un coágulo solamente acá, con un coágulo acá, probablemente en los cuadros más severos, que son los que fallecen, que son trombos más grandes y en un estado inflamatorio persistente. No, al menos el cuadro de una tromboembola pulmonar en el postoperatorio pasa, porque el paciente se recupera de la trombosis, lo anticoagulan, la cirugía mejora, empieza a caminar, etcétera, etcétera. Se va el factor, ¿no? Se va el factor de que causó la embolia. Pero en este caso persiste. Yo doy el anticoagulante en ese momento, pero al momento siguiente la inflamación continúa y se siguen formando coágulos. Por eso es que el dímero D eleva y eleva tanto. ¿Por qué? Porque ya yo puedo romper el coágulo, puedo alisar uno por acá, pero por acá ya se está formando más. Entonces, el organismo está así, ¿no? Tratando de alisar ese trombo y el dímero D por eso sigue elevando. Entonces, es diferente, es diferente. Esta infección ha cambiado todo, no solamente en la sociedad, en la economía, sino en cuanto a la medicina también. Pero los cuadros tromboembola no deben tomarse como antes. Es diferente, es diferente. Entonces, ahí tiene que cambiar el paradigma. Si en junio los valores que se tomaban eran de 2 a 4, usando los valores del hospital, ya a estas alturas ese valor, y como te dije, hasta septiembre yo ya tenía el valor de 1. Pero con estos estudios, y mira, solo dos nada más, que ya te reportan casos de trombosis pulmonar en gente que está anticoagulada profilácticamente, en gente que tiene dímero D menos de 1, y les pregunto a ustedes qué valor tomarían como valor máximo para decir que ese paciente está en riesgo de hacer trombosis pulmonar, de morir también, ojo, ¿no? El estudio que presentó Guillermo también decía mortalidad, ¿no? Dirían 2, 1.5, 1, Al ver la evidencia de que ya con valores de menos de 230, no nos damos por milímetro, existen complicaciones, desde ya con el diagnóstico, iniciaríamos profiláctis, y con un control y un seguimiento del dímero D, por encima de 230, ya iniciaríamos de manera más agresiva, ¿no? Inclusive en estudios mexicanos son un poco más agresivos con el uso de la enoxaparina, debido también que ellos cuentan con otro tipo de pacientes, ¿no? Un poco más obesos que en Perú. ¿Y cómo más agresivos? ¿Qué hacen? He visto hasta 1.5, de 1 a 1.5 por kilo, aproximadamente. Cada 10 horas. Así es. Sería si es de 60 a 90 miligramos cada 12. Más o menos lo que usábamos, ¿no? Ya, ok. Entonces, el valor de corte debe cambiar. No debe ser 1. Ni 0.5. Yo diría 0.23. Ojo, para iniciar profilaxis a dosis mayor. Para usar profilaxis, 0.2. Por ejemplo, hay gente que no usa profilaxis. Pero creo que todo el mundo, ahora sí inicia profilaxis 40 cada 24. Pero con el estudio que les presenté, gente que ha hecho trombosis pulmonar con 0.7, yo diría que, y 0.5 son valores bajos menores de 1, yo ya tendría que hacer una curva, por lo tanto, yo diría cada 48 horas, de ver la tendencia. Si no se mantiene 0.2, 0.3, 0.2, si sigue sin síntomas o sin clínica de trombosis o trombosis o trombola pulmonar, podría pedirle con tranquilidad. Si tengo duda, para iniciar anticoagulación plena, le pido, y si demuestro la trombosis, le doy tratamiento pleno. Pero si va subiendo el número de, donde estaba, ingresó con 0.2, que no he visto casi nadie ahora haciendo, creo que sí he visto por ahí 0.1 antes. Pero son los menos. El promedio creo que es 0.3, 0.4. Pero si yo veo que ingresa con 0.6, y yo le doy anticoragulación profiláctica, puedo observar, le tomo un control en 48 horas, ha subido, duplicaría la dosis, 60 cada 12, y vería. Y ya le buscaría esto. Le pediría una tomografía con contraste para demostrar esto o no también. Es algo que también se aprende de este artículo que presentó Guillermo. El hecho de que ha un seguimiento. Miren acá, los 20 días de seguimiento, te dímelo de. Miren cómo se comportan las curas en gente que ha tenido evento. Sigue elevado. Sigue elevado. Entonces, para que esto baje al valor normal, van a pasar meses. Hablo de esos puntos rojos, son los que hicieron ese evento. Pero, miran de dónde parten. Acá parten de 0.7 más o menos. Esto es 500, esto es 1000. Y esto es 0.725, digámoslo así. Están partiendo acá de 0.7, acá de 0.8. Gente que ya ha tenido el evento, ojo, y se mantiene más de dos. Y no baja a menos de 1.7, veintitantos días. Alguien que va a hacer este evento va a tener elevado el dimerón. Pues yo, por lo menos, más de 0.5. Yendo esto, diría que debe iniciar doble dosis. Y menos de 0.5, podrías todavía darle chance. Si tienes miedo, a darle cada 24. Obviamente, sí, tenemos que partir de que no haya contraindicación a anticoagulación. Pero esto debe cambiarnos el paradigma. Ya tomar alertas de una curva, ¿no? Comienza de 0.6, 0.8, 0.9, 1, 2. Tengo que hacer algo. No debe esperar que el paciente haga 30, me haga shock, soy shock obstructivo, pulso paradojal, para yo hacer algo. Hacer esta curva, ¿no? Y es otra cosa también, ¿no? Porque recogen los resultados. Si uno los pide, recojan. Nuestra paciente que les dije, no tenía resultado en la historia porque lo pidieron y nadie lo recogió. Si lo hubiera recogido el mismo día que lo pidieron, que fue un día antes, en la tarde, ya yo lo pedí en la mañana, el resultado salió en el laboratorio, ahí dice a la 1 de la tarde. Entonces, si yo lo recogí en la tarde y veía que tenía 36, ¿qué hubieran hecho ustedes? Y no estaba chocado, pero estaba con 80, con 30. En ese día estaba con 36 respiratorios. ¿Qué hubieran hecho? Diferente. Estaba con 40 de cada 24. Claro, pero, ¿no? Por lo menos, sin no trombolizarla, porque yo no creo que no haya tenido pulso para bajar en el día, difícil que se haya chocado justo cuando yo le puse las manos. No creo que sea tan, tenga ese poder. No lo tengo. Quisiera tenerlo con algunas personas, pero no lo tengo. Entonces, ese paciente, de hecho, que se ha chocado antes, pero nadie le tomó la presión como debió ser, o de haber tenido pulso para bajar, por lo menos. Pero, le hubiéramos dado chance, ¿no? Si el día en la mañana tenía ese resultado, darle 60 por lo menos, y ya en la noche, que a las 8 de la noche le da otro 60, quizá le daba chance a que no se agote, ¿no? porque es 48 respiratorias por minuto, o cualquiera lo agota, ¿no? Entonces, partir por ahí, menor de 0,5 podría darle profiláctico, mayor de 0,5 debería dar doble dosis, y si es más, debería yo sopesar el tema de demostrar el trombo en el pulmón, y el tema de subir un poco la dosis, teniendo en cuenta que el dímero D no está bajando, porque eso es nuestro objetivo, bajar el dímero D, que es el marcador de que hay un estado de coagulación, hay un círculo así, coagulación, freinolisis, coagulación, freinolisis. Cuando yo doy tratamiento, no se hace eso, ¿no? Porque obviamente el paciente mejora clínicamente antes del COVID, ¿no? No se hacía eso, pero el control o la evolución de un cuadro de tromboembolismo venoso es con valores de dímero D, ¿no? Inclusive, había algunos estudios pre-COVID que decían, ¿no? Hay gente, ¿por qué doy tres meses? Hay gente que le toma control de dímero D y no hace trombosis porque baja rápido el dímero D, Entonces, hay gente que proponía, ¿no? Darlo menos tiempo de acuerdo a los valores de dímero D, Pero, nuevamente, es otro paradigma en casos de trombosis venosa por otra cosa. En esto, hasta que la inflamación no se vaya, que dura por lo medio, diría yo, tres semanas y no es más, el paciente va a seguir formando trombos, ¿no? Entonces, es algo que van a ver cuando sigan entrando a pabellón y que deben buscar, ¿no? en los pacientes con COVID, ¿no?